...del criollismo, por favor, representada por Milagros. Adelante, Milagritos. Con dolor y odio. Es el tema de... ¡Y dónde está la campana! ¡Angela Liga! ¡Qué bonito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eso! ¡Es la campana! Ya ves que yo tenía razón cuando te dije Te quiero más, no intentes jugar con este amor Así como te quité, así te odio ahora Tú me obligaste a ello, no te podrás dejar Tú me obligaste a ello, no te podrás dejar Todo de ti fue falsidad, mentira tras mentira Todo fue un vil engaño de tu mal corazón Mi lema fue quererte, besarte, cuidarte Y a cambio no supiste, mi amor corresponde Mi lema fue quererte, besarte, cuidarte Y a cambio no supiste, mi amor corresponde ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!